qué tal amigos muy buenas noches amigos muy buenas noches amigos donde quiera que usted se encuentre amigos ignacio el chapín bienvenido a su canal ignacio el chapín qué tal amigos qué tal amigos qué tal cómo están amigos cómo están cómo están hombre es un día muy bueno una noche bien calidad mucha ya que no tengo sueño mucha no puedo dormir y pues me acordé de mis amigos y por eso vengo esta noche a saludar los amigos donde quiera que tú te encuentres ya sea noche o mañana saludito saludito donde quiera que te encuentres amigos muchas gracias muchas gracias la verdad por apoyarme amigos voy a contarles rápidamente amigos el primer capítulo el sueño de un chapín amigos apenas la subí ayer amigos para los que no han visto paguen y denle un like amigos muchos pensarán muchos pensarán de que es algo triste ese primer capítulo o la primera escena como le pueden llamar ustedes amigos la verdad amigos es que la historia la quiero agarrar desde la raíz desde abajo para arriba así es que amigos vendrán más personajes vendrán más personas que que quizás no son actores profesionales pero me van a ayudar amigos la verdad me van a ayudar así es que amigos no 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 se burlen de nosotros por si casualidad no actuamos como debe de ser amigos pero amigos la verdad es que el que tiene deseos y ganas todo se puede hacer en este mundo no somos actores profesionales pero amigos con tal de hacerle recordar usted algo algo bueno con tal de que llevarles un buen contenido para ustedes amigos lo hacemos con todo el corazón así es que amigos lo que quiero decir es amigos no se la pierdan eso depende de ustedes para qué día voy a volver a subir el segundo capítulo verdad amigos vendrán más personajes vendrán más personajes va a estar mejor va a estar chido así es que muchas gracias muchas gracias por los que vieron mis vídeos y comente amigo comenta comenta no tengas pena de comentar qué es lo que hice correcto o no lo correcto amigos tú comenta amigos a través de tu comentario yo voy a ver mis errores amigos bueno bueno antes de irme antes de irme amigos quiero enviar unos saludos en esta noche quiero enviar unos saludos amigos nuevos saludos quiero enviar saludos saludos muchas gracias amigos muchas gracias la verdad que tenemos nuevos nuevos comentarios amigo y la verdad eso a mí me anima a poder seguir adelante es que muchas gracias por apoyarme y estamos para apoyarnos apoyarnos entre nosotros amigos como no verdad bueno amigos el primer saludo va para el primer saludo va para mary de león mary de león muchas gracias amigas muchas gracias amigas por con compartir muchas gracias por darle like al vídeo muchas gracias por comentar y dice buenas tardes paisano excelente vídeo aquí estaré siempre muchas bendiciones y éxito gracias amigas gracias esas palabras me anima a poder seguir adelante amigos vamos con el vamos con el segundo comentario saludito para ti yoana contigo yoana contigo dios te bendiga yoana donde quiera que te encuentres amiga muchas gracias por apoyarme muchas gracias por comentar el vídeo y dice aquí contigo excelente gracias por compartir bendiciones nosotros todos vamos a darnos cariñito y así crecer junto dios te bendiga gracias amigas gracias así se habla que juntos podemos crecer amigos muchas gracias muchas gracias y que dios te bendiga a ti igual otro saludo para soy nuevo soy nuevo soy nuevo amigos dios te bendiga me quiera que te encuentres así es que dice apoyando que amigos sigamos adelante encontrar tu canal en vídeo de oliver también pues muchas gracias amigos muchas gracias por comentarte vídeo la verdad un comentario para que te digan un comentario para que te digan que siga adelante es algo que te anima a seguir adelante así 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 muchas gracias oliver igual oliver te bendiga amigo yo te bendiga lo que quiera así es que amigos muchas gracias amigos por estos nuevos comentarios amigos la verdad estoy muy contento amigos vamos por el otro comentario y y el otro saludo elis gt hola gracias por el saludo gracias elis elis gt 502 saludito amiga saludito saludito gracias por apoyar por comentar mi dios ustedes me han ayudado mucho y muchas gracias muchas gracias y vámonos con el otro comentario dice maria machi marical marichel maria 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 marichel saludito amigo amiga saludito saludito gracias por apoyarme gracias por compartir por ver mis vídeos y por comentar amigos para esto estamos para darnos la mano y apoyarnos y el mismo tiempo crecemos junto amigo eso es la idea eso es la idea amigo muchas gracias de verdad muchas gracias muchas gracias muchas gracias para todos los nuevos comentarios y por supuesto para los suscriptores también muchas gracias los que están suscritos a mi canal la verdad quisiera saber quisiera saber quisiera saber quisiera que tú comentarás quisiera que tú le dieras un like quisiera que tú comentarás de dónde cómo me me ves mi vídeo de dónde tú me sigues y con mucho gusto estaré saludando para la para el próximo vídeo así es que amigos y creo que hay más saludos ahorita vamos a saludar no se me vaya amigos no se me vaya aquí voy a saludar a dan y paz siguiente saludos para dan y paz muchas gracias dice me gusta muchas gracias muchas gracias y arriba y sabal guatemala y arriba vámonos y amigos muchas gracias estos fueron los nuevos comentarios nuevos amigos la verdad muchas gracias muchas gracias la verdad estoy muy contento amigos muy feliz amigos y así es que ya me paso a retirar amigos y recuerde si tú eres nuevo en llegar a este canal quédate porque vendrán más vendrán más vídeos excelente calidad para ti es que suscríbete a mi canal dale me gusta y no recuerda tocar la campanita es muy importante que tú toques la campanita para que lleguen las notificaciones en la hora que yo suba otro vídeo muchas gracias amigos muchas gracias ahora sí ya me despido y feliz noche y espere la segunda el segundo capítulo del sueño americano de un chapín amigos 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 muchas gracias por apoyarme y espero que le haya gustado este vídeo amigo porque lo hago de corazón y para es un mensaje quiero llevar este mensaje para todos los que están aquí dentro pueda que ya se les olvido cómo y cómo y cuándo tomaron tomaron esa decisión ya sea chapín ya sea todo centroamérica muchas gracias amigos muchas gracias yo ya me paso a retirar y ya me voy a a dormir porque quiero dormir quiero dormir quiero dormir quiero dormir bueno amigos saluditos donde quiera que tú te encuentres ignacio el chapín ignacio el chapín así es que amigos muchas gracias muchas gracias otra vez más y con esto yo me despido y hasta la vista baby saluditos y arriba guatemala sí señor